Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al episodio 1 de Capturando a Pokémon Legendarios en Sol y Luna Justo como lo había dicho en el último video chicos Este va a ser una serie chiquita que más que todo va a servir como una guía Para poder capturar a los Pokémon Legendarios de esta espectacular saga De esta serie de Pokémon Sol y Pokémon Luna Que eso puede servir para el futuro para la gente que quiera ver Cómo es la escena de capturar a los Legendarios y todo eso Así que lo vamos a hacer el día de hoy Van a ser tal vez unos 5 o 6 mini episodios Mientras estoy preparando todo para el trailer para la nueva serie que se viene Así que espero el apoyo de todos ustedes en esta serie de 5 o 6 capítulos Donde vamos a capturar a todos los Legendarios de Alola Para tenerlos de paso en mi colección y de paso que también paso el juego Y voy a seguir rezando la misma partida que usamos en el Nuzloc Para no perdernos nada Más bien chicos quería agradecerles todo el apoyo que tuvo el especial 350 suscriptores Bueno a estas alturas ya estamos 380 De verdad gracias de corazón a todos y a cada uno de ustedes que me apoya Aquí en este canal que está aquí siempre presente De verdad se los agradezco un montón Vi buenas opiniones sobre Tobías Así que creo que se ha ganado su puesto, su participación en este lugar Así que Tobías muy pronto lo vamos a ver más seguido en la serie Lo que pasa es que ahorita está durmiendo porque ahorita estoy grabando en madrugada A veces se me juntan las cosas y no me he dado tiempo de poder grabar más temprano Así que voy a empezar el primer episodio de madrugada Pero ustedes lo verán ya en la mañana Y bueno nada más eso También les agradezco por el apoyo que me dijeron por las canciones De verdad se lo hice de todo corazón Que bueno que les ha gustado Y así que se me ha ocurrido una idea Que quisiera saber si ustedes también quisieran Que es que pueda traer así especiales más seguido de canciones de animes Como los especiales No puedo traer uno o dos Cada dos o tres días Y ustedes pueden poner en los comentarios Que canción quieren Que cante también Que pueda sacar para traerlos al canal Y también la pasemos bien con eso Así que Si eres nuevo y no has visto el especial Acá voy a dejar un link Para que vea el especial 350 suscriptores Y también en la descripción del video Voy a dejar el link Así que chicos de verdad gracias Y espero sus opiniones A ver si quieren que haga una Una serie especiales así de canciones Pero bueno vamos a continuar con esto Y ya vamos a capturar el primer legendario Que ya todo el mundo sabe cual es Pero Aparte ya está en la portada Pero bueno vamos a pasar Trata de pasar esto lo más rápido posible Ya estás de pie Chris Hay que verlo bien que has dormido Si mamá, si mamá Tengo una misión Ahí está Tilo A Lola Aunque recién estoy viendo esto también Pero voy a tratar de pasarlo lo más rápido posible He venido aquí Traído por la brisa marina Miau A ver vamos a ver que dicen todo esto Le brilla la frente a Miau Ahí va eso Miau de canto Y como brilla la moneda que tiene en la frente Miau ahí el protagonista Y feliz ahí Ahora vamos a pasar esto rápido Miau por fin se ha decidido Librar un combate Pokémon contra mí Sin contar su pelo Me ha dado un montón de recompensas Y me ha Y me he pensado En darte alguna Chris A ver que me vas a dar Ladis y Güell está el Z Y prima está el Z Para cuando Captura esos dos Pokémon Con ellos no habrá Quien pueda contigo Chris Ay Que salado es este Tilo Muchas gracias Bueno como esto ya no es un Nooblock Simplemente lo que pueda pasar Peleas y pierdo No ya Ya no importa Porque ya Esto es lo de la captura de legendarios Por si acaso Oye me queda la curiosidad Canto está muy lejos Eh sí Lejísimo De la ola está muy lejos Eh bueno No está a la vuelta de la esquina Pero podemos ir siempre Que querramos Eh ya está decidido Voy a seguir entrenando Para hacerme más y más fuerte Recorrer el mundo con mis Pokémon Y así también podré volver A ver al Lilia Y a mi padre ¿Tu padre? ¿Quién es tu padre? No dirías que es este Brook Ja Si mi padre Era un entrenador muy fuerte Pero ser el hijo del Kauna Fue demasiada presión para él Eh por eso se fue a Lola Y buscó trabajo en otro sitio Ah Voy a entrenar en el árbol de combate Para lograr vencerte algún día Y convertirme en el campeón Pokémon Chris ¿Te imaginas? Ese sería el mejor Eh Souvenir de Lola Para mi padre Interesante Oye Tilo ¿Qué es eso del árbol de combate? Es un lugar en lo más profundo De Pony Ahí acuden a competir Todos los entrenadores Que hayan completado El recorrido solar O que sean lo suficientemente fuertes Ya Chris Algún día combatiremos en la liga Pokémon Como no se ha visto nunca Ok Ok, ok Eso del árbol del combate es muy bueno Lo he visto así a media Porque aún no lo he podido jugar Pero sí va a estar interesante Ah pues claro Al fin y al cabo Como campeón de Lola Tienes que aceptar Todos los desafíos que te propongas Ok, ok Ese miedo está bien brillante ¿No? Está, está, está Está en plan feliz Bueno, creo que ya nos podemos ir A ver qué más va a pasar ¿Ese pelado? Pssst ¿Tú no eres Chris? Sí, yo mismo Bien Cierta persona Me ha encargado darte esto Yo he tenido nota intrigante Nota intrigante A ver Léela detenidamente Y saca las conclusiones necesarias Eso sí No compartas esta información con nadie Bajo ningún concepto Ok Entonces Acá empieza la historia de los ultraentes Vamos a ver la nota intrigante Que debe estar aquí Acá está Vamos a Miseriosa nota que reza Te espero en una habitación del motel En la ruta 8 de Akala Entonces tenemos que ir a la ruta 8 de Akala Y ir a un hotel A ver Vamos a Vamos a Uy ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Se ha extraído la tarjeta del juego? ¿What? Es impresionante que acaba de ocurrir El primer fail De la serie de los legendarios Yo creo que no tienen que capturar al ultraente Así que ahorita regreso Para solucionar este problema Bueno Sin querer Creo que El problema que había pasado Era que el juego se había salido El cartucho se había salido De la Nintendo Y se había quedado así Como que si no estuviera jugando He tenido que volver a repetir esta escena Para quedarnos acá Así que Bueno, bueno Vamos a seguir jugando Hay que ir a la ruta 8 de Akala Por lo visto Así que vamos allá No, no, no No ha sido nada grave Yo pensé que Había ocurrido algo peor Ya me estaba preocupando La verdad Pero qué bueno que no Eh Dijo Akala, ¿no? Creo que es Acá arriba La ruta hacia acá Ahora vamos a ver A ir allá A ver qué hay Qué misiones tenemos que hacer Para empezar a buscar al primer legendario He visto más o menos En qué orden están Eh Para capturar Pero No he querido ver todavía Mucho su temática Por eso acá lo vamos a ver Así que Acá creo que es Ajá Y esta Aquí Aquí estás Vamos a poner una voz Un poco más Este Masculina y femenina Chris Me equivoco Lamento haber tenido Que presentarme ante ti Eh De esa De esa guisa Pero ir de incógnito Es esencial Ese es este Hamson Del vecino, ¿no? Ante todo Muchas gracias Por haberte tomado la molestia De venir hasta aquí Me llamo Hamson Ya ves Y trabajo como detective Para la policía internacional Y ella es mi jefa Y ella es Es un verdadero honor Conocer a Impersona Al campeón de Alola Lamento tener Que haber recurrido A un método Tan poco ortodoxo Para contactar contigo Mi nombre es Destra Destra Así me suena Ella creo que estaba En 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 joven, ¿no? Formo parte de los servicios secretos De la policía internacional Como directora de la Unidad especial de prevención Contra U.E. O la U.E.P.U.E. A su madre Información clasificada, ¿no? Este A ver Me quedan mirando Disculpa mi brusquedad Pero me permite hacerte una pregunta ¿Es cierto eso de que Has establecido contacto Con el U.E.P.A.S. Parásito U.E.P.U.E. Se referirá a Nijilego U.E.P.U.E. No es más que una abreviatura Para referirse a los ultraentes Unas criaturas desconocidas Que viven en el mundo Completamente distinto Al nuestro Y el Nijilego Que conociste Es una de ellas Nijilego Te lo preguntaré Entonces de forma que No haya lugar a malentendidos ¿Has establecido contacto Con el Nijilego Que responde al nombre De clave de parásito? Eh, sí Bueno, de hecho Lo derroteo era puesto Pero bueno, es lo mismo Así queda, ¿verdad? Para que veas Entonces no queda Otra jefa Por los testimonios Que hemos podido recabar Se ha confirmado El avistamiento De un parásito Más en la existencia De otros ultraentes El peligro Que entraña Su presencia En este mundo Va más allá Lo imaginable Eh, por si fuera poco Parece haber recalcado Recalado aquí Contra su voluntad Por lo que suponemos Que su desconfianza Les podría llevar A adoptar Un comportamiento Extremadamente agresivo Eh, se Se nos ha encomendado Tres misiones A saber Indagar la relación Que mantienen Los ultraentes desconocidos En su entorno Realizar un estricto Seguimiento De los ultraentes De los UE Para proteger a la gente Que está en peligro Y por último Proteger a los propios Ultraentes O proceder a su Eliminación En caso necesario O sea, matarlos Eh, en caso De que los ultraentes Representen una amenaza letal Para este mundo La cúpula de la organización Nos ha impartido Órdenes estrictas De suprimirlos Matar a un Pokémon No obstante Hanson y yo Esperamos no tener Que vernos en esta situación Por muy temibles Que puedan llegar a ser La vida de cualquier criatura Es valiosa Eh, por eso Queremos Ponerla bajo custodia Para evitar Un deseado destino Eh, ahora bien Eso no va a ser precisamente Coser y custodiar No sé si me entiende Dicho de otro modo Su captura Es una tarea Mucho más salva Que darle Pasaporte Y no me refiero Al tuyo Por desgracia No contamos con las unidades Necesarias para una misión De tal calibre Eh, permíteme Que vaya al grano Que vaya al grano Porque me meto Que nos hemos ido Un poco por las ramas Se han ido Eh, queremos que tú Como campeón de Alola Nos prestes tu ayuda Ya Quiero que sea el salvador De los ultraentes Incompárate a nuestro equipo Chris Necesitamos tu apoyo Para llevar a buen puerto A buen puerto A nuestra misión De proteger a los ultraentes Eh, de acuerdo De acuerdo Paso que me conviene Y tengo a los ultraentes Y se pone feliz ¿Aceptas entonces Muchísimas gracias? Jefa En ese caso Lo sé Lo sé Hanson Antes de que te quepones En nuestras filas Debemos someterte A un pequeño examen ¿Qué cosa? Y consiste en enfrentarte Conmigo Seguramente Deberrás prepararte Conciencia Así que te estaré Esperando aquí Para cuando Te sientas listo Pelea Mmm Interesante A ver De hecho Que voy a usar A la gente de la liga Eh No sé Qué Pokémon tendrá Vamos, vamos Vamos a ver Qué Pokémon tendrá Es algo nuevo para mí Como digo Si pierdo a alguien Los puedo recuperar Porque esto no es un Nooblog Así que no hay problema Entonces ya estás listo ¿Verdad? Bien, pues en este caso Comencemos En la dilatación Se agarra a lucir Esa madera de campeón Que llevas en la sangre A ver Vamos con esta batalla Chicos Con esta chica A ver Me preocupa un poco De qué nivel Los tendrá De extra Tiene cinco Pokémon A ver A ver Nos mandó Un Alakazam En una Alakazam Quiero ver De qué nivel está 61 A ver Para Alakazam Necesito algo siniestro Pero no sé Si tengo algo siniestro Podría Empezar a atacar Pero otra vez me mate A ver Si no tengo nada siniestro Me quedo con Fabricio Bueno Podría usar a No, pero tiene Garraumbria Allá Voy a poner a Chris Seguro me va a hacer Un ataque psíquico No me va a afectar mucho Le hago el areal oscuro Y lo mando a su casa Así que Vamos a tratar de hacer esto rápido Bien Psíquico Lo sabía Le vamos con el areal oscuro Que debería ganarle un solo golpe Uy Un ataque tipo Me va a matar No me mató Lo resistí Bien, bien, bien Que no has muerto Aún sigues demostrando tu poderío Destroces a Alakazam Ya está Me ha preocupado Me ha preocupado Ese Alakazam No me lo esperaba A ver que mando ahora Weebytes Me puedo quedar con Chris Y recuperarle la vida Porque O podría usar a Tipper O voy a usar a Tipper Que tiene a bocajarro Me lo puedo bajar de un golpe Porque es tipo hielo Hielo siniestro creo Si Le ganaría por 4 Porque creo que es hielo siniestro Si no me equivoco A ver Vamos con a bocajarro Ataca primero Con demolición No me Uy Que también soy hielo Pues por eso me iba a afectar Pero yo le gano más Porque por 4 Él pierde Ya vamos bien De level 61 Creo que estoy llevando bien La batalla Vamos a ver Miss Magius Fantasma Necesitaría La ayuda De No sé Si es Slowking Que necesito algo siniestro A lo menos que ponga Rogis Le haga algo Fantasma Contra fantasma O va a poner a No pero Sergio Fantasma A ver Voy a apostar con Sergio A ver Quiero hacer esto rápido Porque no quiero que se extienda mucho este episodio A ver A ver Podemos hacerle A ver Vamos a ver Si lo quemamos Con Skaldar Con la sombra Eso me va a doler Creo que estoy Con mucha desventaja Contra esta entrenadora La verdad Vamos Que mate Ese quemó El siguiente turno Me va a matar Bueno Ya no importa Ya no importa Si me mata Ya No Ni modo Ya veo Que otro Pokémon Pongo para ganarle A su misma A ver Pondré A Rogis Pero Rogis Es lento Cártel Que también es Psíquico Bola sombra Me va a afectar También A Rogis A ver Vamos a ver Cómo me va Creo que hubiera tenido Que poner primero a Rogis No sé Pero bueno Ya está Ya está hecho A ver Vamos con Garra Umbria Espero bajarla De un solo golpe Para no serla tan largo Por la sombra Me va a matar Ah Uh Por eso no quería poner A Rogis de primeras A ver Lo más probable Es que destroce A tres de mis Pokémon Esta Esta Chica Que tenía que ser De la policía A ver Pues intentaré Con una patada tropical A ver cuánto le bajo Vamos Vamos Resístelo Fabricio Ya tú lo resistes Bien Vamos Gánale Ya ya vimos Ya vamos Tres ¿Quién nos manda Salam Su madre A ver Voy a hacer algo Voy a dejar a Fabricio Y voy a recuperar A Slogin O a Tipper También A ver Dónde está Poción máxima A ver A Tipper Que también tiene Puño hielo Rayo hielo Para ganar A Dragón Colmillo ignio Un ataque de fuego Ya me mandó A mi casa Seguro Ya Que bueno Que no te encontré Dentro del Nuzloc A esta flaca Porque si no Si hubiera sido Todo un reto La verdad Pero bueno Vamos tranquilos Vamos con Martillo y hielo Debería Ganarle Cabezazos A Uff Ya bien Destrózalo Destrózalo Bien Un solo golpe Que no digo Que este Tipper Es poderosísimo Que bueno Que puede capturar Este Pokémon A ver Creo que Creo que le falta uno Snorlax Ya tú mismo eres Este Tipper Le ganaste Al Snorlax De Kukuy Puedes ganarle Al Snorlax De esta chica Que se me ha ido Su nombre otra vez Ya vamos Con a Bocajarro Mándalo a su casa Se acabó Ya Ha sido una batalla Intensa Una batalla Intensa Con caídos Y todo Pero bueno Ya veo Pero que bueno Que bueno que no te encontré Dentro del Nuzloc De verdad Ya vamos a hacer Esto rápido Muchas gracias Con esto doy Por concluido El examen Tu actuación Ha sido digna De no de sobresalientes Sino de matrícula de honor Por así decirlo Será un placer Para nosotros Cantar con tu enorme talento Ya Está Hamso Por fin Podemos anunciar A bombo platillo El fichaje estrella Para nuestro equipo Pongámonos entonces Manos a la obra Que el tiempo corre En nuestra contra La jefa Y yo Nos encargaremos De recabar Todo tipo de información Sobre los ultraentes Tú dirígete A los laboratorios Secretos Del paraíso A Eder Hasta tú Quieres más Tal A Eder Ahí te espera Otra colaboradora Nuestra Tu cometido Será Pues será Encontrarte Con Sira La subdirectora De la sucursal De Aldola De la fundación A Eder Lo mejor Es que hables Directamente con Sira Para que te ponga Al día Cuento contigo Chris A ver Vamos rápido Entonces A Eder Cuanto tiempo Vamos Espero hacerlo Menos de 20 minutos A ver La fundación A Eder Porque seguro Todo comienzo Siempre va a ser así O sea Me van a demorar Y por la batalla Me han hecho demorar Así que Fácil que las otras Capturas van a ser Más rápidas Así que Vamos tranquilos A ver Vamos al paraíso A Eder Solo quiero saber Si han recuperado Mis Pokémon No Nos han dejado así Tal como Como quedaron Tiesos Ahí a Dolorio Pero creo que Tú recuperas ¿No? ¿Ah no? ¿Ya no recuperas Ya? Bienvenido Bueno No colaboran No colaboran Chicas del paraíso A Eder Qué mal Tenemos que ir A los laboratorios De ahí Iremos Al centro Pokémon Pues de acá O depende De donde tengamos Que volver Ahí está Justo Te doy la bienvenida Chris Estoy muy agradecida Por todo lo que has Hecho por la señorita Lilia Y la presidenta Hay algo que me pidió La señorita Lilia Permíteme que te explique Por qué las dos Han partido hacia canto La señora Semina Aún desconocemos Si su estado Fue causado por las Neurotoxinas De Nijileo La fusión con el ultraente Y el desgaste Por el uso del poder Z Lo que sabemos Así de cierta Es que tuvieron Efectos altamente nocivos Para su organismo Desde entonces Prácticamente No se ha movido De la cama Sin embargo Contamos con un hilo De esperanza Gracias a la señorita Lilia Que cree haber dado Con la solución En un libro Que le dio hace mucho En él se mencionaba Algo acerca De alguien de canto Bill El inventor del sistema De almacenamiento Pokémon A ver Que hablaban de Bill Por lo visto Bill logró Llevando a cabo Ciertos experimentos De fusionarse Con un Pokémon Como lo hizo Samina Bueno En realidad En los primeros juegos Se ve que se fusiona Con un Pokémon Supuestamente Pero en realidad Es un disfraz Pero bueno No debe ser lo mismo A ver Vamos a poner Que locura Quizás esa curiosidad Le llevó a Crear el sistema De almacenamiento De Pokémon Quien sabe Según ponía en el libro Lograron separarse Gracias a un trasladador Trasladador De su invención Dotada de un programa De separación celular Si usamos el mismo procedimiento Con la señora Samina No sería posible Eliminar Las toxinas Del ultraente De su cuerpo Que su cuerpo Contiene Así lo creyó La señorita Lili Por eso Partió con Bocanto Ella y su hermano El señorito Gladio Se fueron del paraíso de Hider Y me rompieron el corazón Ay pobrecita Ahora sin embargo Me llena de orgullo Verlos convertidos En un par de jóvenes Tan decididos Incluso el señorito Gladio Que vivió su infancia Tan sobreprotegido Es hasta ahora capaz De remendarse la ropa Por su compañero cero Que le destroza Bueno Vaya que se me Va al santo del cielo Me pongo así Hablas mucho Toma seguro que esto Te va a ayudar A ver que me das Malasada Maxi Gracias Ah Esta otra también Qué cosa Otra malasada Maxi Me ha dado dos Para que me llene Para este pachoncito Ahora si me disculpas Debo continuar con mi trabajo En el laboratorio secreto B Ya Y tengo que seguirte A ver Vamos al laboratorio B Porque no me han dicho nada O sea no me han dicho Si tengo que ir a otro lado Y es mejor preguntar Antes de perder tiempo A ver ya Se está extendiendo un poco Esto ya Yo quería que no sea tan largo A ver Has venido por el asunto De los ultraentes ¿Verdad? Te ruego que mantengas Esa información Bajo más La estricta confidencial Ya que no se permite Bajo ningún concepto Revelar autos Pero antes que nada Toma esto Enteval 10 Enteval Bueno Entonces ahora si Se vienen las capturas Con todo Me han pedido Que se le entregue A los que colaboran Con la policía internacional ¿Qué son? Se llaman enteval Y fueron desarrolladas En secreto Por la policía Aether Son pokebolas Especiales modificadas Con el único propósito De capturar ultraentes Los costos necesarios Para obtener este grado De especialización Son tan elevados Que es muy difícil Su producción Y por eso debes acoger Sabiamente El momento más acogado Para utilizarla La aparición de los ultraentes Ha sido causada Por nuestra fundación Por eso colaboraré En la medida de lo posible Presumir la responsabilidad Correspondiente De momento ¿Por qué no vuelves A la motel de Acala Para que te fie Ah bueno Vamos a tener que ir Al mismo lugar Ya gracias Ira A ver Ahora vamos corriendo Allá Seguro esto Era lo que tenemos que hacer Conseguir La La Enteval Y de ahí Ya saldrá El evento De Nihilego Si que es larguito Bueno si contamos La batalla Que hemos tenido Con 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 la chica Que no me lo esperaba De verdad No pensé que iba a venir Una batalla Pero bueno Creo que La La acabamos rápido Dentro de todo Ahora Espero 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 Que no se me haga difícil Capturar a Nihilego Porque ese también Va a ser otro tema A ver Vamos a Acá 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 Voy a ser como una guía Y ahora chicos Tienen que ir a la ruta 8 A regresar Y hablar con Hans Este va a ser Una guía Y al mismo tiempo Un descubrimiento Para mi Creo A estas alturas A estas alturas Espera Primero vamos acá No vaya a ser Que viene otra batalla Viene el Pokémon De sorpresa Encima de nosotros Y mi equipo No está curado Así que no quiero Tener problemas No quiero tener problemas Sin el Ayo He dejado A los 5 Pokémon De la liga Y no pongo a Fabricio Es porque he dejado Tal como Como acabó La liga Del Nuzloc Así que Por eso está así Por si acaso Por si alguien Por ahí en la audiencia Se preguntó No yo digo Nomás A ver Vamos a ver Hola de nuevo Me imagino Que ya habrás visto A Sira Hanson debería llegar En un momento A otro Noticia bomba Pero ¿Qué ha pasado Ese tono de voz Y esa cara De circunstancias No presagian nada Bueno Te veo muy agitado Va corriendo ¿Qué le ha pasado Hanson? ¿Qué te ha pasado? Disculpa manías mías Pero vayamos al grano Porque así lo requiere La gravedad del asunto Me han dado un soplo Pasado de testimonios De la primera mano Sobre la presencia Del parásito Del paradero Del sospechoso Es justo Es el que temía Acá En la misma isla Empieza La misión 1 Inicio de la misión Parásito Ahora sí Recién empieza Entendido Hanson Chris Comencemos la misión De inmediato Yo me encargaré De asegurar el perímetro Chris Tú dirígete Al guardia de los hechos Para comenzar la pesquita Hanson Permanece aquí Apostado Para acudir Como refuerzo En caso necesario Vaya Actuar Como refuerzo Policial Es un cometido De importancia Fundamental Serás tú Quien se encarga De cubrirme Las espaldas Como diciendo Quédate acá No te necesito A la orden Bueno Está enchoteado Hanson Entonces vamos a hacer Esto rápido Uy ¿Qué fue? Muy bien Pues es hora De ponernos en marcha Que la fortuna Te acompañe Chris Entonces vamos rápido A capturar Este Pokémon Cuento contigo Jefa Tú también procura A ver Con pies de plomos Chris Si necesitas información O quieres comunicarte Cualquier novedad Ya sabes dónde estoy Entonces tenemos Que ir a los volcanes Del Huela A capturar Ese Pokémon Vamos a volar Ehm Ña 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 Dónde están los volcanes Del Huela Acá están En esta ruta Ehm No sé si tengo un ataque Que mate o no mate A Nihileo Por cierto Voy a tener que bajarle Poco a poco Para no destrozarlo Voy a tener que tener Mucho cuidado con eso Así que Como ya avancé Gran parte Vamos a hacer algo Inteligente Ya Vamos a grabarla Porque no vaya a ser Que cometa el fail Y mate al Pokémon Y no quisiera eso A ver Hay que buscarlo Así en el pasto Me imagino Pero Eh Sale aleatoriamente En cualquier lugar O sea Voy a tener que esperar Que salga aleatoriamente Espero que no se demore Mucho nomás Por cierto chicos Mientras busco Al Pokémon Este Quiero volverles A agradecer Por el apoyo Al canal Ahí está Uy Ya de frente Salió la música De frente Salió la música Ahí sale El Ijileo Yo quería hablar Ahorita Algo Pero ya Ya salió Por cierto Quería decirles Que de verdad Gracias por el apoyo Por esta serie Y creo que Una meta mínima Mínima De 50 likes No estaría nada Mal Para esta serie De los legendarios Así que por favor Su apoyo Pero bueno Vamos con el Ijileo Nivel 55 A ver A ver Vamos No creo que Patada Tropical Lo mate Estoy seguro Que no Nos hace joya De luz Uy Pero es tipo Roca Creo Uy Lo hemos dejado Bien Mira que tenía Una suerte Yo pensé Que lo iba a matar Ahora vamos Con el Ijileo Vamos 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 a capturar Al Ijileo Vamos Vamos Con el Ijileo Una Dos Tres Perfecto A la primera Es que Ijileo Ya nos quería Ya estaba diciendo Chris Estoy apurado Me voy contigo No sé Así que Bien Bien chicos Hemos capturado Al primer legendario Así es como se captura Al Ijileo Así que si eres nuevo Y no sabes Así lo capturas Vamos a ver Sus bases Ijileo El Pokémon 293 De la Pokédex A ver Vamos a ver Que dice Algo rápido Un Ultra Intel Vuelto en Misterio Se dice Que las víctimas A las que posesen Vuelve agresivas O sea Si te agarra Te vuelve agresivo ¿Quieres ponerle un nombre? No ¿Qué quieres hacer con Ijileo? Ijileo se transfiere a la PC Y ahí nomás Amigo Ijileo ¿Y ahora qué más sale? Eh Que he completado La misión Dice Has completado La misión Ve a informar a Hamson Ya A ver Vamos a dejarlo aquí Porque se ha extendido Un poco el episodio Ahí pueden tener A Ijileo Ahí dentro de la Joe Se ha colado Por uno de los lados Este Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Y ya mañana Continuamos con el segundo Ultralente Porque seguro Si voy donde Hamson Me va a hablar Y todo eso Y no quiero No quiero hacerla larga Así que Chicos Espero que les haya gustado Este primer episodio De Capturando Legendario Sensor y Luna Y este ha sido Caso denle un like Eh Compártanlo con sus amigos Para que no se pierdan De esta gran serie Eh Favor de darle a la campanita Para que te notifique Todos los días Que estés subiendo video Y si eres nuevo chico Y no estás suscrito Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguna de las novedades Que estaré transmitiendo Todos los días Aquí en el canal De Blue Station Gracias por todo el apoyo Chicos Y por favor De seguirme En mis redes sociales Facebook Twitter Para estar en contacto Con todos ustedes Conmigo será Hasta el día de mañana Adiós Y cuídense Y cuídense Y cuídense